4, 1, 2, 1, stop, décolate. La carrera espacial chilena está en pañales. Sin embargo, este es el tercer satélite que se lanza a la órbita terrestre. Se trata del Fasad Charlie, el cual es el primero en tener un carácter operacional, ya que los anteriores fueron solamente experimentales. Es un satélite que va a proveer imágenes de la superficie de la Tierra, con una muy alta resolución, que son útiles para muchas aplicaciones, tanto en el ámbito de la defensa como también en el ámbito civil. Estamos muy contentos y estamos muy esperanzados de que esta nueva capacidad que tiene el país aporte mucho al desarrollo del país. La máquina pone a Chile en el primer lugar del desarrollo hispanamericano en materia satelital, ya que aunque Argentina y Brasil tienen satélites propios, este es el que mejor resolución de imágenes proporciona. El proyecto en general del satélite costó 70 millones de dólares. Eso incluyó el satélite propios de tal, la construcción de toda la infraestructura terrestre que es necesaria para poder operarlo, los seguros del lanzamiento, el lanzamiento y la capacitación y transferencia de tecnología para más de 30 personas que se capacitaron en Francia. Aunque la infraestructura para la mantención y construcción del satélite está en la base El Bosque, en Santiago, la plataforma de lanzamiento está en Guyana francesa, en donde se encuentra la plataforma rusa que utiliza nuestro país para ponerlo en órbita. El Bosque, en Santiago, la plataforma de lanzamiento, la plataforma de lanzamiento, el lanzamiento y el lanzamiento en minería,